¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los procesos para que un libro alcance visibilidad en diferentes lenguas y países? ¿Cómo funciona la compra-venta de derechos de un libro a nivel internacional? ¿Eres editor, agente o scout literario, traductor o proveedor de servicios y quieres participar en la Frankfurter Buchmesse? La Feria del Libro de Frankfurt juega un papel relevante en esto. No solo ofrece distintas plataformas en las que todos los actores pueden interactuar, sino también a través de las cuales pueden formarse profesionalmente en eventos o conferencias. Te daremos todas las herramientas necesarias para que tu viaje a Frankfurt sea exitoso, sea por una semana o solo un día. Inscríbete ahora y sumérgete en las distintas facetas del mercado del libro. Gracias por ver el video.